Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola ¿Cuántos jugadores va a llamar? ¿El trabajo se va a hacer exclusivamente acá en La Paz? Se va a hacer acá, sí, acá en La Paz Sí, pensando en la parte de jugar con este primer partido con el jugador Así que tenemos que aprovechar Calculamos a 25 jugadores Profesor, ¿cómo está? Buenos días Profesor, ¿dónde va a entrenar la selección boliviana? Y considera que tal vez este parate del club boliviano ¿Es perjudicial para el nivel y el ritmo político que tiene el jugador? No me van a trabajar para pasar a la parte de la física Igual estamos recién Así que vamos a hablar bien todas estas cosas Nosotros queremos hablar como estábamos ustedes acá Todavía hay cosas que tenemos que resolver, ¿no es cierto? Pero bueno, queríamos decirle Que el trabajo va a empezar a partir del sábado Y lo otro es mexicano ¿Y el parate del club boliviano es perjudicial? Sí, por un lado es perjudicial El jugador necesita jugar para estar bien Un partido de fútbol vale más que 5 entrenamientos Y a veces también Para nosotros también nos viene bien Esto de paso porque Lo podríamos tener Un tiempo más largo que nosotros Por favor, Adrián Cálliz Bien, profesor, ¿cómo está? Adrián Cálliz, estamos en vivo para Fútbol Medina en este momento Me imagino satisfacción porque bueno, va a tener más tiempo de trabajo con la selección Quiero preguntarle con quiénes va a trabajar Si son con todos los jugadores que están en el medio local Que van a ser convocados para el trabajo Y también para enfrentar a Ecuador Profesor, si el ritmo futbolístico puede ser compensado Solo con entrenamientos O cómo se puede encontrar ritmo de partido para los jugadores Para enfrentarse a Ecuador Y después a Paraguay en la doble de fecha de la eliminatoria Sí, son todos en el medio local Están jugando Todos los días están jugando Así que no nos van a dar Por el tema Nosotros vimos en los partidos Y me parece que ustedes también Lo han visto Que hay Nosotros estamos en escalones abajo De la parte física Normal Por más que se juegue el campeonato acá Se nota Se nota En todos los partidos De las selecciones Ahí Por eso También Ojalá Podamos Nosotros mejorar eso En la parte física Que va a ser muy importante En la velocidad En el uno contra uno En el cuerpo Se nota mucho En estos dos partidos Hay una gran diferencia Y nosotros tenemos que Bueno Tenemos que trabajar Para ponernos bien físicamente Y para poder Llegar a competir Con esta gente De la nómina De la nómina ¿Cuándo saldría? Y Más tarde De la mañana ¿Qué campos deportivos Se va a trabajar Y qué aspectos Se toma Para considerar Los lugares En el que trabaja? No Por eso dije Recién Que me preguntaron En logística Pero estamos Estamos viendo Estamos viendo Recién Por eso lo quisimos Atender a ustedes Porque como estaban acá Esperando Quisimos darle Ahí Pero todavía nos falta Resolver Que vamos a ir Con Carlos Para ver Los campos Que tenemos Para poder Trabajar Y cuando lo sepamos Enseguida Le vamos a comunicar A ustedes Gustavo Buenas tardes Los jugadores Del medio ¿Va a variar La anterior convocatoria? ¿Y si está pensando En jugar Tal vez Algunos Con equipos De acá Que no hay actividad En el fútbol O hacer fútbol Entre ustedes Solamente No Fútbol entre nosotros Eso De eso Vamos a hacer fútbol Entre nosotros Y va a variar Y si Algunos Va a variar Ahí Como también Vamos Estamos apostando A una Generación nueva Y bueno En esto Vamos a Vamos a A los chicos También Que veamos Que Con posibilidades De que De que Tene La selección Emanuel Castillo Por favor Profesor Como estamos Buenas tardes Buenas tardes Bueno profesor Consultarle En conciso Se ha hablado De pronto De una falta De identidad En los partidos Pasados Por sobre todo Con Argentina Como en este mes Como en este mes Profesor Cambiar el chip De esta nueva generación Que usted menciona En los jugadores De la selección Si Se venía Se venía Yo lo había visto De los otros Yo creo Habían visto En los otros partidos En los últimos partidos Habíamos jugado Habíamos encontrado En el momento Después Contra Argentina Fue Ahí Pero bueno El partido que valía Contra Argentina Con Chile Con Arabia Los rusos También habíamos hecho Muy buenos partidos Y se sabía Que se jugaba Se puso Mucha intensidad En el partido Argentina Nos faltó todo La verdad Es eso Lo dije después Y lo sigo diciendo La verdad Me dolió mucho Porque Todo lo que habíamos Trabajado Todo Y lo que veníamos Haciendo No se hizo Lamentablemente Desde el primer minuto Y por eso Nos volvió Tanto Esta Esta derrota Ramiro Pate ¿Cómo fue? Sí, profesor ¿Cómo está? Buenas tardes Dentro de su planificación Está la concentración Cerrada Y otra situación ¿Ha podido hablar Con el vecino Que ha sido El jugador Más afectado Después de los dos partidos Contra Brasil Y Argentina Por redes sociales Por el público Que no Me parece Que no Nos ha agradado Mucho La producción Que mostró Justamente En estos dos partidos ¿Ha podido conversar Con el jugador Cómo se encuentra Él? No, no, no No hemos Pero bueno Es un jugador Grande Que sabe bien Como él Yo sé que es difícil Es un momento difícil Para él Como fue para todos Por eso Nos lo guió Y hablamos mucho En poder hablar En poder Dar vuelta A la página Nos fue toda la vuelta A la página A mí La primera vez Que me afectó Siempre La fecha Cuando perdés Algo Pero La manera de perder Nos afectó Mucho a todos Cuando te duele Uno siente el fútbol Trabaja mucho A años En esto Y son esas derrotas Que te Te tocan Y aparte Que Cuando vos dirigís A un club La tenés rápida La rebaixa Acá tardás En tener la rebaixa Y tenés a tus jugadores Y hablarles Y un montón de cosas Por eso Se alarga Pero ahora Estamos bien Estamos bien Sabemos Que tenemos que levantarnos Sabemos Tenemos la misma ilusión De siempre Las mismas ganas De siempre Y tratar de De devolver Todo lo que veníamos haciendo Poder devolverlo Contra Ecuador Y contra Paraguay Gracias 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 Están listos por aquí Y después Haciendo los medios ¿Resaca? Ah ¿Pero ayer? Resaca La solución A los males Fiesteros En un solo Sobrecito Resaca Es un producto De droguería Inti